Bienvenido a Disfunción RT en un video más lo vamos a titular cuando las piedras atacan al riñón o a la vestícula. Es un video interesante, hay muchas personas que sufren y no saben ni siquiera tienen la idea de que el problema es que tienen piedra en el riñón o en la vestícula y a veces hasta en la vejiga. Le tengo un remedio casero súper interesante, efectivo, con garantía que va a solucionarle el problema. Primero les invito a que se suscriban al canal, activan la campanita, compartan este video con algunos amigos. Si usted sabe que está padeciendo, esos son dolores fuertes que dan cuando una persona tiene piedra en los riñones y le voy a hablar del síntoma, la causa de las piedras en los riñones. Cuáles son los síntomas de las piedras en los riñones. Pues si usted tiene algún síntoma, pero el remedio lo vamos a preparar, cómo lo va a hacer y me lo va a agradecer de por vida. Así que vamos a empezar de inmediato, vamos a preparar. Es fácil de hacerlo, no se va a tomar tiempo para hacerlo porque es simple. Vamos a empezar a hacerlo. Simplemente vamos a cortar un limón, no vamos a usar más de uno, porque yo quiero que hagan este remedio y lo hagan fresco. Cada vez que lo vayan a hacer, lo hagan. Estos son de unos limoncitos criollos. Si no lo encuentran, son pequeños, pero son lo más efectivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner un vaso ahí. Vamos a buscar un esprimidor de limón. Lo vamos a poner hacia abajo para que no se vayan las semillas. Y lo esprimimos en el vaso. ¿Qué vamos a necesitar? Solamente una cucharada del jugo de limón, no más. Una cucharada. Vamos a hacer. Lo podemos medir. Ese limón pequeño no se pasa. Quizá un poquito más de una cucharada. Vamos a proceder a poner una cucharada también de aceite de oligo. Si usted quiere, para más seguridad, lo que va a hacer, vamos a poner el aceite de oliva. Ustedes saben que el aceite de oliva es súper, súper medicinal. Ahora lo vamos a mezclar un poquito hasta que se una todo el jugo de limón con el aceite de oliva. Aquí lo vamos a mezclar bien. No tarda en mezclarse. Pero sí, le garantizo, esto es un remedio. Mi hermano estaba detrozado de dolor. Un día yo lo encontré. Enseguida fui al mercado, al supermercado. Compré aceite de oliva y compré limón. Se lo hice y le estoy hablando con seriedad. Esto funciona porque usted sabe que los médicos, los tratamientos que dan para eso, son tratamientos que realmente es de nutrición y esa cosa. Pero ya lamentablemente usted tiene la piedra tan incrustada en los riñones, la vesícula o la vejiga. Esto le va a servir para cualquier infección que tengan en cualquiera de esos órganos. Se va a quitar. Simplemente lo vamos a agarrar y nos vamos a tomar una cucharada. Como son dos cucharadas, una de limón y una de aceite de oliva, va a dar dos cucharadas. Se toman una cucharada en la mañana, en ayunas, sin desayunar, una al mediodía y otra justo antes de acostarse, de ir a dormir. Y simplemente yo le garantizo que no van a tener que hacerlo ni una semana. Van a sentir el alivio rápido. Si tienen infección, quizás se coja un par de días más, pero realmente la infección va a ceder. Y usted se va a dar cuenta, usted va a orinar la piedra, se va a dar cuenta. Ahora yo le voy a decir los síntomas que usted tiene. Si a usted le interesa, se queda conmigo. Y si usted tiene alguno de esos síntomas, simplemente usted es propenso a que esté sufriendo de ese padecer, que son con piedra en los riñones, en la vertícula, usualmente más es en los riñones. Entre los síntomas de las piedras de los riñones están dolor agudo de espalda, de ambos lados, y la parte de abajo del abdomen, presencia de sangre de color rosado, rojo o café en la orina. Cuando usted está orinando, chequee bien, a veces. Si usted es una persona que nunca ha orinado así, y ve que en la orina hay presencia de sangre, asegúrese que la próxima vez que orine, orine en un envase, y también se lo puede llevar a su doctor. Esos son síntomas que puede ver. Dolores, también dolor en el caño de la orina. Cuando usted va a orinar, se siente mucho dolor, y va a sentir una incapacidad de orinar. Usted no va a querer orinar, pero va a sentir, porque es que le va a dar mucho deseo de estar orinando, cuando eso sucede, a veces una orina tuba, o cuando asegúrese, si tiene mal aliento, es porque ya hay infección. Así que, muchísimo cuidado. Ya cuando eso sucede, debe consultar a un profesional, tiene que ir a su médico inmediatamente, si tiene ese síntoma ya que ya tenga mal dolor, porque lo que está en peligro es su órgano. Así que, el dolor puede durar, por periodo de tiempo corto, o a veces, cuando es los riñones especialmente, a diferencia de la vesícula, en la vesícula es como un ladrón, traicionero, va y viene, y puede durar a veces hasta 10 meses que usted tiene, y no se da cuenta. No es fácil de detectar en la vesícula, pero en los riñones sí. Así que, también otro síntoma es la náusea, puede haber vómito, puede haber fiebre, y escalofrío. Cuando ya viene la fiebre y los escalofríos, aparte del dolor, debe consultar con su médico, con un profesional, debe chequearse, porque puede que su órgano esté dañándose. Y en específico, los riñones tienen más remedio que la vesícula y que la vejiga. Así que, no se duerma. Si usted tiene, por ejemplo, un familiar que está sufriendo, y a veces no sabemos la causa, a veces va uno al mismo doctor, y el doctor no puede detectar el dolor, lo que le va a estar dando es calmante. Y los calmantes, realmente, quizá le pueden calmar el dolor, pero no. No, pero este remedio, usted lo va a hacer. Eso es algo divino. Las dos cosas son medicinales. Sabemos el limón y el acerte de oliva. Es otra cosa también que sirve para mucha, mucha remedio. Para curar muchos problemas, muchas enfermedades de diferentes órganos. Es muy importante. Recuerden, acerte de oliva extra virgen. Como está mirando ese que está ahí, extra virgen. No puede ser el acerte de oliva tampoco de cocinar. Si usted se fijan, debe decir, le voy a dar la diferencia para que aprendemos, porque a veces no sabemos. Mire ahí, 19 grados. Ok, si es un acerte que usted ve que dice 450 grados, no lo use. Ese acerte es de freír. Puede ser acerte de oliva, pero es acerte de freír. Usted pide acerte para hacer ensalada extra virgen. Porque hay muchas clases. Light y al de como cuatro clases más o menos. Pero necesita, porque esa es la primera prensada. Así que espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal. Activen la campanita y no dejen de compartir este video con sus amigos. Para que ellos también puedan sanarse. Adiós. Hasta pronto. Y espero que les guste mucho el video. Que les sirva y que lo puedan usar. Espero que nadie esté enfermo, pero en realidad así es la vida. Hasta el próximo video. Bye, bye.